This is Terro MX Brian Mayer Black Guinea Nio Estoy vestido en negro Con la careta Nike Tengo una Air Force puesta Pa' colmoso en su side Verde que parecen bonsai Estoy viendo en la que hay Esperando que él se vaya Va a grabarnos En la playa Casa de lo mismo El tipo le falla Mientras duerme en otra cama Pues voy yo La rescato a cada rato Y la pasamos caos En el arrebat Siempre la mato Haciéndolo en la habitación La rescato a cada rato Y la pasamos caos En el arrebat Siempre la mato Haciéndolo en la habitación Haciéndolo, prendiéndolo, besándolo Tentándonos Ese c***o te traiciono Y peleando Usted me menciona Ya no era así La enveneno Con todo lo que lo ocasiono Con el tiempo ella razono Y más nunca lo puedo Ni la rescato Esa h***o Y se peleó hace rato Dile que yo también mato Con otra baby Con otra baby te pensé Hoy me quiero meter En ese c***o Si pide rescue Le llego sin esc***o Tengo el game cuadrado Como un cue Pa' que te la traes Como vitaminas Entre un o te la tiro En la face Y usa mi colágeno de croc Cerraíta y le estire Como un plug Hoy tamo a romper el club Yo soy tu dealer Tú mi drog Tengo un fulete Porque tengo un par de ups Siempre c***o Con el AK en el exped Y nos c***o a diario Pero no salimos como Eddie Te estoy gastando los güey Porque ese c***o está heavy Más tú eres mi cure Me tienes a tu pedi Te rescato a cada rato Y la pasamos cabrón En el arrebato Siempre te mato Y rompemos la habitación La rescato a cada rato Y la pasamos cabrón En el arrebato Siempre la mato Haciendo dolor la habitación Yo soy su lobe Ella está perusita Yo soy el t***o que ella necesita Yo soy la dosis que le calma la ansiedad Cada vez que se da Se pone loquita Tiene un t***o Se merece un homenaje Ella sin ropa Se ve salvaje Lo mantenemos en secreto En mi feroz mensaje Me está buscando Pa' que se lo encaje Pero tranquila que Contigo baby Trajo un bate En cualquier posición Te hago a quemarte Cada vez que la veo A su a b***o le late Ella está bien loquita Conmigo porque voy yo La rescato a cada rato Y la pasamos cabrón En el arrebato Siempre la mato Yo soy el t***o en la habitación La rescato a cada rato Y la pasamos cabrón En el arrebato Siempre la mato Hacendolo en la habitación Nio Ey Brian Mayer El minor Blackkini Blackkini El del moment Una audición Quintana Dímelo Pepe Una audición Una audición Quintana Y la pasamos cabrón Y la pasamos cabrón Gordi Mera Y me mini king Mini king 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 Mira baby Tú sabes que tú me tiras A la hora que sea Y te rescato L.A.D.M. Dímelo Pepe Y la pasamos cabrón Tenerife El minor El minor El minor Gracias por ver el video.